Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo cambiar el idioma de tu Gmail. Bienvenidos a comohacer.com Si estás nuevo en el uso de esta plataforma de correos electrónica muy conocida y quieres ajustarla a un idioma con el que te sientas más cómodo, acompáñame que te enseño cómo hacer. Ok amigos, estoy en el inicio de mi correo, te voy a enseñar cómo hacerlo desde el compu y luego desde el celular. Acá es muy fácil, en configuración en general lo primero es el idioma, acá yo voy a escoger el inglés, como puedes ver que voy haciendo, voy hasta el final y le damos a guardar cambios, esperamos un momentico y automáticamente se reinicia el correo y vamos a ver cómo la página cambió el inglés desde el mensaje de bienvenida. Bien, listo amigos, acá ya lo tenemos ajustado a nuestro idioma favorito. Ok amigos, me encuentro en mi inicio del correo desde el celular y nos vamos a ir a las tres rayitas superiores, vamos a ir en configuración, seleccionamos el correo que queremos modificar y nos vamos a administrar tu cuenta de Google. Acá en este inicio nos vamos a información personal, si bajamos vamos a encontrar la opción de idioma. Acá les quiero mostrar algo, como ven yo lo tengo en inglés como lo hice en el computador y ustedes se preguntarán, pero todo está en español y acá te explica Google que aunque lo tengas en inglés se refleja solo en el correo en el computador, ya que en la aplicación ese va a basar en el idioma que tengas configurado en tu celular. Así que si quieres cambiar el idioma como tal de Gmail en el celular, debes hacerlo desde la configuración del teléfono y cambiar el idioma totalmente. Así que si de pronto estabas tratando de cambiar el idioma y no te salía, ya tienes la respuesta del porqué. Así que lo mejor será cambiar todo el idioma en tu dispositivo móvil, pero recuerda que en el Compu si lo vas a poder ver como es. Espero que esto haya sido muy útil para ti y antes de irte no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.